Durante una conferencia realizada la mañana de hoy, Medardo Mairena, líder campesino, presentó su precandidatura oficial a la población nicaragüense. Asimismo, destaca que se debe luchar en unidad. Necesitamos unirnos en un solo bloque, como hermanos de lucha, como luchadores. ¿Por qué? Solamente así vamos a poder encontrar lo que el pueblo de Nicaragua necesitamos. A partir de ese momento, ningún trabajador del Estado se sienta comprometido que si no milita en el partido de gobierno, va a ser o sancionado, o secuestrado, o asesinado. Eso debe terminar de una vez por todas. Que los poderes del Estado se deben de regir por la constitución política. No debe de hacerse proselitismo político en ninguno de los poderes del Estado. Por otro lado, la coordinadora del movimiento campesino, Juana Juárez, menciona que seguirán apoyando y fomentando los liderazgos de los territorios y serán la voz de los que no tienen voz. Desde la coordinación del movimiento campesino, seguiremos apoyando, impulsando, fomentando los liderazgos de los territorios, en los barrios, en la ciudad, los proyectos que hemos venido trabajando. Seremos esa voz de los que no tienen voces. Llevaremos el sentir del campesinado a todo Nicaragua para que tomemos el lugar que nos pertenece. Somos el motor económico de Nicaragua. Somos agricultores, somos ganaderos, somos campesinos. Todo es un trabajo integral de todos los sectores del país que hoy estamos en la necesidad de unirnos en un solo bloque opositor para apoyar a nuestro líder. Asimismo, Gabriela García, representante del movimiento liberal, explicó el objetivo de su presencia. Nosotros, pues, lógicamente como liberales nos interesa la unidad ya, pero ahorita estamos trabajando en la organización del movimiento, en su reestructuración y todo eso. Por último, todos los reunidos manifestaban decir presente ante todas las actividades que se han venido dando y que con unidad saldrán adelante. Noticias 12, Kaylin Espinales.